Hola familia, bienvenidos un día más a Parte de mi Mundo. La verdad familia que este no es el vídeo que tenía pensado para este jueves, pero es que no podía dejar de inmortalizar estos días de nieve que estamos teniendo en Madrid y Toledo. No os imaginéis las vistas que tengo ahora mismo, que estoy grabando y viendo nevar. Desde ayer viernes a eso de la mañana no ha parado de nevar y estamos a sábado a mediodía y sigue nevando. Está todo totalmente congelado, un poco Madrid y Toledo están incomunicados, las carreteras no se pueden salir, pero está todo de bonito, o sea, es que jamás he visto yo tanta nieve. Además que yo había pensado, digo, pues podríamos ir a la nieve, pero lo que pasa es que nosotros estamos un poco confinados, nuestra zona no podemos salir, vamos, confinados, que está el perímetro cerrado, no se puede salir ni entrar, para nada que no sea trabajar, colegios, etc. Así que mira, no ha hecho falta, la nieve ha venido a nosotros, o sea, es que hace más nieve aquí que nava cerrada, o sea, es increíble, parece Frozen, el reino de hielo. Así que nada, quería enseñaros un poquillo, os voy a dejar unas imágenes primero de cómo estaba anoche nevando, para que os hagáis una idea de lo que ha cambiado, de cuánta nieve ha caído, porque esta mañana estaba todo blanco. Así que os dejo los vídeos por aquí para que lo veáis. Buenos días, y así se levanta el día, madre, madre mía, ¿os acordáis anoche? Mira, 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 esto es el reino de hielo, mirad en mi terraza, que de nieve. Se está poniendo la nieve para acá, mamá. Madre mía, no hace falta que baje a hacer el muñeco de nieve. Uy, está buena. Madre mía, ¿lo habéis visto? Increíble. O sea, después, no sé qué está pasando este año, el año pasado pandemia, ahora un frío invernal, unas nieves que no veas, no sé, en fin. Como habéis visto, mi terraza está llena de nieve, no hace falta ni que bajemos abajo para poder disfrutar de gran cantidad de nieve, así que hemos pensado que como al final estamos encerrados, pues vamos a disfrutar de la nieve, que es lo que queríamos, y vamos a hacer un supermuñeco de nieve, pero en nuestra terraza, que hay nieve de sobra, que ya veréis. Así que lo primero, lo primero, abrigarse. Así que os dejo el vídeo. Ya, high school was hard You'd fight with my mom I'd fall asleep to the screaming Sound machine always speaking Left emotional scars Now I'm 21 A soul of 50 years And now that you are gone I'm doing things that I shouldn't know wrong I'm doing things that I shouldn't do I'm 21 I'm still a 15 year And now that you are gone I'm doing things that I shouldn't know wrong I'm doing things that I shouldn't know wrong I'm 21 I'm 21 I'm 21 I'm 21 I'm 21 Oh, I'm 21 I'm just a kid Oh, I'm doing things I shouldn't know wrong I'm 21 Yeah, I'm doing things I shouldn't know I'm 21 I'm 21 I'm 21 I'm 21 Oh, I'm 22 Yeah, I play you my favorite songs on a car ride ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!